A pesar de la obra inconclusa y suspendida y las malas condiciones de la calle, la 8 poniente a la altura del 11 norte fue reabierta a la circulación de vehículos. La vialidad carece de varios metros cuadrados de adoquín, el cual se encuentra a la orilla de la misma. El desnivel que ocasiona la falta de adocreto no fue motivo suficiente para detener a los automóviles que comenzaron a circular por esa vialidad. Tan pronto las cintas de seguridad fueron retiradas. Ahora se espera que el ayuntamiento realice las prontas reparaciones a esta calle para no causar mayores afectaciones a la movilidad de vehículos.